Huellas Latinoamericanas Los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados. El escritor Alejo Carpentier nació el 26 de diciembre de 1904 en Lausana, Suiza, pero al poco tiempo su familia se radicó en La Habana, Cuba, por lo que siempre se consideró originario de este país. Desde niño fue un ávido lector, lo que le permitió adentrarse en la literatura y desarrollar una brillante carrera como novelista, con obras impregnadas de elementos afrocubanos, a los cuales valoró por ser las grandes aportaciones de la raza negra a la cultura de su país. Ilse, el conocimiento nos transforma.